hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal pues el día de hoy he traído el último lanzamiento de Jean Paul Gaultier que se llama So Scandal lo vemos aquí miren es muy bonito tiene una lindísima presentación vamos a sacar de aquí de la cajita lo vemos aquí este es un 30 ml entonces tiene las piernitas de la mujer en el lado es muy muy bonita bueno para mí esta fragancia es un poquito menos dulce pero un poquito más cremosa fue lanzada en este año en el 2020 pero yo pienso que fue creada como para darle un poquito más de luz un poquito de esperanza a este año 2020 que estamos afrontando en este momento ok voy a hacerle una salida porque me gusta muchísimo wow las notas principales que yo siento de esta fragancia es el jazmín es los nardos la flor de azar del naranjo tiene la frambuesa y tiene la leche bueno Jean Paul Gaultier se inspiró a una mujer que vive en su memoria una mujer tan escandalosa llevemente divertida silenciosa que sembró su estela en su vida una mujer que vive en su memoria al límite de la obsesión la flor de azar del naranjo los nardos y el jazmín es un trío de flores blancas que le da un aroma de pureza angelical puedo decir que es una bomba a todo lo que es sensual porque entra la jugosísima frambuesa la leche gourmand que es un matiz completamente sexy que presionan todos los botones carnales un aroma mortal profundamente erótico es una fragancia extravagante es extrema es embriagante que cada vez cada vez que pasa es una explosión de flores blancas con elegancia con sensualidad y esta explosión de flores blancas vienen envueltas de unas exquisitas notas de frambuesa de leche que lo hace una fragancia completamente exquisita fue creada también para sacar la feminilidad de muchas mujeres extrovertidas chispeantes con muchísima alegría con muchísimo carisma porque es una fragancia que se deja notar que deja el rastro con muchísima elegancia por donde tú vayas tiene una estela floral completamente potente deja en el ambiente este aroma que puede llegar a ser completamente adictivo y no puedes hacer a menos de seguir sintiendo este aroma es completamente exquisito su estela es así tan potente que yo puedo decir que inclusive puede dejar víctimas por donde tú pases puede dejar tantos pueden caer rendidos a tus pies porque es una fragancia completamente exquisita por ejemplo la botellita como la vemos aquí la botellita es un poquito diferente a los otros perfumes la aroma también es muy diferente a los anteriores este por ejemplo no tiene la nota de miel de la línea escándal este es dulce pero un dulce completamente natural por ejemplo la nota de frambuesa y la nota de leche a mí por ejemplo me recuerda a un delicioso batido de mora a un jugo de mora las moras recién recogidas frescas jugosas bien maduras los que conocen esta fruta los que saben que aroma tiene esta fruta la mora sabe perfectamente de qué cosa estoy hablando este aroma exquisito dulce inclusive cuando tú cogías las moras en las manos y te quedaba ese aroma tan fuerte guau es un aroma para derretirte completamente pero una cosa que sí también he notado muchísimo de esta fragancia que las flores blancas están presentes en toda la evolución de esta fragancia puedo decirles que en el corazón yo siento mucho más la frambuesa y la leche pero las flores blancas son las que más se llegan a apoderar de este perfume yo diría diría que puede llegar a ser una fragancia un poco versátil que la puedes usar en todita las estaciones porque es dulce pero no es un dulce demasiado pesado no es un dulce empalagoso como ya les había dicho es un dulce que está bien nivelada un dulce muy muy natural yo diría para mujeres de 18 años para arriba no meto un límite de edad porque nosotras las mujeres podemos usar lo que queremos lo que nos gusta sin ningún problema entonces no meto ningún límite de edad te gusta una fragancia tú la usas como pueden gustar a muchas personas como no pueden gustar a tantas personas ok que te puedo decir también que de duración wow tiene una buenísima duración tiene una buena fijación yo por ejemplo me puse dos spray y créanme en que estado tranquila todo el día dejaba una estela en el ambiente completamente se sentía y lo sigo sintiendo ahora diría unos cuatro spray para que me dure todo el día toda la noche inclusive hasta el siguiente día una fragancia que puedo decir muy muy femenina dejarías muchas víctimas todo el mundo se va a girar un aroma que encanta verdaderamente muchísimo ok entonces es eso lo que yo he podido notar de esta fragancia un aroma diferente particular es un dulce pero un dulce completamente fácil de llevar y te aseguro y te aseguro que te va a gustar te diría que lo compres inclusive a ciegas porque es una fragancia exquisita ok bueno yo es mi experiencia de mi perfume espero que les haya sido un poquito útil para las personas que lo querían conocer entonces te invito a suscribirte a mi canal un me gusta por favor si te gustó mi vídeo de mi vídeo y activa la campanita para que no te pierdas los nuevos vídeos que lo que haré y con esto me despido y nos vemos al próximo vídeo chao